A los chicos les encanta porque están expresando todo el sacrificio del trabajo que hacen y las cosas que van aprendiendo en el transcurso de cada año y cada momento de su etapa. La mayoría vienen todos a ver, a mostrar, ellos presentan, ellos explican en su forma, los que ellos van aprendiendo y desarrollando. A su vez también son muchas cosas que les sirve para poder trabajar en la casa, y eso es reparar y ayudar a los papis. Es muy bueno que nuestro propio intendente esté presente y vea el sacrificio y lo que tenemos en nuestras escuelas. Básicamente es demostrar los proyectos que los chicos hacen a lo largo del año, como culminación del ciclo lectivo. Está bueno que vengan a visitarnos para que vean cómo estamos trabajando y cómo nos manejamos con el tema de los recursos y los chicos. ¡Gracias!